Hoy iniciamos con el departamento de aplicada, pero vamos a entregar a los cuatro departamentos restantes de capital, las sedes del interior, las delegaciones, también el colegio preuniversitario y bueno, vamos a avanzar una vez terminada esta etapa, vamos a avanzar después con todo lo que es las unidades productivas y con todo lo que significa también el hospital universitario después de definir las paritarias y el área de ciencia y técnica. Nuestra universidad tiene alrededor de 2.600 cargos docentes y alrededor de 2.000 aproximadamente personas docentes. Estamos regularizando, pasando a planta, digamos, cerca del 60, entre el 60 y el 70%, cerca de un 65% de ese total. Es un valor muy importante con relación al sistema universitario. Somos la única universidad que ha llevado este proceso con semejante cantidad de docentes. Prácticamente toda la universidad ha sido revisada. El final de un proceso de trabajo, el inicio de una nueva etapa en la UNLAR, pero el final también de una larga historia triste en la universidad donde muchos docentes no podían garantizar sus condiciones laborales y salariales. Yo recuerdo muchas docentes mujeres que ocultaron su embarazo, que nunca pudieron avanzar con las carpetas médicas, que tuvieron que pasar distintas situaciones de salud, que tuvieron que acallar para poder garantizar su estabilidad en la UNLAR. Eso terminó. Es el final de esa historia triste en la UNLAR y el inicio de un proceso distinto de construcción colectiva y en donde ya no se va a depender más de la gestión del rector o vicerector o el decano de turno. Esta es la garantía institucional democrática que hemos luchado y hemos pediado para poderlo vivir en una verdadera alegría y con una verdadera satisfacción de haber cumplido nuestra palabra.